aprovechando aprovechando esta situación ¿verdad chicos? que les toque ahí la próxima semana clases con clases de evaluación ahí conmigo pues programé esta clase para que pudiéramos resolver alguna duda, si es que ustedes tienen alguna duda ¿verdad? solo recordemos los temas que que van a entrar a clases ¿verdad chicos? que van a entrar en la evaluación, vamos a ver ustedes son mate aplicada vamos a ver ¿qué es lo que ustedes ahí ven aquí, aquí está ustedes empezaron con esto ¿qué es la evaluación? vamos a ver empezaron con el plano cartesiano ¿verdad chicos? el plano cartesiano, coordenadas en X coordenadas en Y ¿verdad? este, vamos a ver de ahí tuvimos lo que es ¿cómo se llama esto? la línea recta ¿verdad chicos? una recta con dos puntos y de ahí podíamos sacar la distancia que había entre los dos puntos acá vale el punto medio la pendiente que digamos que pues como ya habíamos visto un poquito de triángulos y demás pues sabemos que es un grado de inclinación que tiene la recta en este caso pues no está dado en en grados ¿verdad? no es un ángulo sino es ¿cómo se llama esto? es una magnitud representada por un número que prácticamente representa la inclinación que tenga que tenga esa línea recta ¿verdad chicos? ok vimos eso de ahí vamos a ver vimos la ecuación punto pendiente y la ecuación punto intercepto ¿verdad? de ahí vimos vamos a ver las rectas paralelas y las rectas perpendiculares recordemos que las paralelas le puse las rectas paralelas y las rectas perpendiculares las las paralelas ¿verdad? trataban de dos rectas que estaban pues una enfrente de la otra y que prácticamente la consecuencia que tenía era que su pendiente era la misma o sea si yo tenía la pendiente de uno de una pues era fácil encontrar la pendiente de la otra porque eran la misma o sea eso me ayudaba porque en una me la daban y entonces yo la otra la podía tomar como la misma pendiente ¿verdad? este y las perpendiculares ¿verdad? significa que se cruzan entre ellas como lo son en el plano cartesiano y forman un ángulo de 90 grados y tiene una fórmula diferente ¿verdad? o sea es la inversa si yo tengo la pendiente de una la otra va a ser negativo uno partido de esa pendiente ¿verdad? o sea es la pendiente inversa simple y sencillamente y si no estoy mal creo que solo eso solo eso vimos si no estoy mal ¿verdad chicos? eso fue lo único que vimos y ahí fue semana santa ¿verdad? y comenzamos ya a ver la circunferencia pero eso ya pasa pasa por por ¿cómo se llama esto? pasa por ya la tercera unidad eso ya no entra en la evaluación ¿verdad chicos? ok pregunto ¿cómo? una pregunta dígame solo en todas las clases que hemos recibido solo cuatro cuatro tareas nos ha dejado creo que sí miremos si miremos no hay clavo vamos a ver esta fue la primera plano cartesiano aquí hay una ok después fue la evaluación de la primera unidad y ahí fue esta de acá distancia punto medio y pendiente van dos después fue esta de acá que fue ecuación punto pendiente y punto intercepto van tres y esta de acá de las rectas perpendiculares rectas paralelas van cuatro sí no van cuatro tareas mi estimado por cierto traten la manera de ponerse al día a más tardar en la próxima semana bueno chicos ese es el problema de nuestra realidad que ya vinieron los exámenes entonces y si son cuatro tareas mi estimado Juan y tienen para para entregarlas para estar al día gracias ok chicos ¿alguien tiene alguna duda? respecto a los temas perfecto a los temas buenos días bueno Priscila ¿qué fue tu sueño? que este ahora yo no entendí tanto lo de las perpendiculares y y más si es una fracción lo de la pendiente lo que pasa es que se convierte en una fracción es que creo que se divide menos uno y se divide dentro de la fracción o como ah ok ya sé por dónde vas ya sé por dónde vas o sea si la pendiente ya es una fracción y encima de eso se divide ¿qué pasa ahí? ah ok 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 mira pues bueno normal que se les olvide esto pero esto si es de fracciones va es de números fraccionarios recordemos recordemos un poquito de fracciones cuando yo estoy dividiendo fracciones por ejemplo dos tercios dividido cuatro quintos por ejemplo ¿sí? me lo pueden presentar de esta forma o sea con este símbolo de división ¿verdad? pero hay otra forma de presentarlo ¿verdad? que sería dos tercios dos tercios dividido cuatro quintos ¿sí? las dos cosas estas dos son exactamente lo mismo es una división lo único que eh lo único es de que ya son o sea perdón tienen una perspectiva diferente ¿me entiendes? pero son lo mismo es división de todos modos este símbolo de acá ¿verdad? este símbolo de acá es división y este símbolo de acá también es división no sé si en algún momento podría entrar en juego también la diagonal pero también representa división ¿verdad? entonces el método con el que tú resuelves esto de acá es el mismo lo único vuelvo a repetir es que la perspectiva es un poco diferente ¿por qué? porque cuando tú estás dividiendo fracciones lo que haces es multiplicar de forma cruzada ¿sí? el dos con el cinco serían diez y multiplicas el otro cruce el tres por el cuatro ¿sí? y tres por cuatro serían doce ¿sí? y pues lógicamente se puede reducir a cinco sextos porque ambos tienen mitad ¿verdad? pero eso ya es más fácil la cuestión es el método el método aquí es cruzado y pareciera que aquí fuera diferente pero no lo es porque al final tú multiplicas el extremo más alto con el extremo más bajo ¿sí? dos por cinco serían diez dividido los extremos los medios miren el de en medio con el de en medio y tres por cuatro sería doce y al final de cuentas sale lo mismo si te das cuenta es el mismo método exactamente el mismo creo creo que por la forma en que se resuelven los problemas de perpendiculares sirve más este o sea sirve más esta forma ¿sí? aparte de eso debes de recordarte debes de recordarte de algo bien importante ¿sí? todos 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 los números aunque sean enteros tú los puedes convertir en fracción haciendo un paso muy sencillo poniéndole la el denominador uno es algo que tan sencillo y se nos olvida ¿verdad? lógicamente se nos olvida pero así es o sea si yo tengo por ejemplo ocho y digo ay quiero convertirlo en fracción pues fácil ocho partido uno y es una fracción si yo tengo tres y lo quiero convertir a fracción pues sencillo le pongo el uno ¿por qué? porque de todos modos tres dividido uno es tres y ocho dividido uno es ocho no estoy modificando nada solo visualmente le estoy poniendo esto para que parezca una fracción ok entonces imagínate que te dicen ok tengo la ecuación de la recta que es y va a ser igual a tres cuartos de x ¿verdad? más seis esto es lo que tú dices y vienes y dices hola gran puchica entonces mi ¿cómo se llama esto? mi pendiente es una fracción ¿sí? ¿cómo hago para encontrar la pendiente que es perpendicular en el otro lado? porque en el otro lado sería que la pendiente uno o la pendiente dos como sea no tiene importancia sería menos uno partido esta pendiente porque es perpendicular ¿verdad? y entonces tú dices ala ¿y cómo hago eso? ¿cómo hago eso? muy sencillo miren ¿cuál es el que no tiene fracción? tres cuartos es una fracción y entonces el que no tiene fracción es uno y ya vimos cómo convertirlo en una fracción entonces sería uno partido uno ¿verdad? le ponemos el uno de fracción y el otro sería tres cuartos ¿ok? y entonces tú vienes y haces lo que ya vimos extremo más alto y los medios entonces sería cuatro por uno sería cuatro partido y uno por tres sería tres entonces la pendiente de la otra que es perpendicular sería menos cuatro tercios así de fácil y así de sencillo ¿esa era tu duda Priscila? Sí, profe Esaer Sí pero creo creo que esto pasaba más por por cosas de mate básica digamos de lo de las fracciones cómo convertir un entero en una fracción y la regla esta de los extremos con los medios ¿sí? Sí Sí, profe ya se me había olvidado Es normal es normal yo te digo hace unos días una sobrina me preguntó sobre unos temas porque ya está en la universidad y yo me quedé así como que ya se me olvidó o sea se le olvida a uno cuando uno no lo practica mucho se le olvida entonces es normal no problema por cierto eso eso sí les quería comentar a la hora de su examen lo ideal es que lo hicieran en hojas milimetradas ¿sí? que tenga los espacios así bien delineaditos pero no hay problema eso se solventa con una regla entonces a la hora de estar haciendo su evaluación si usen regla o sea por centímetro bien marcadito un centímetro dos centímetros tres centímetros no así como lo hago yo ¿cómo se llama esto? a mano alzada no lo vayan a hacer a mano alzada por favor ustedes sí con su regla por favor ¿ok? a la hora de estar graficando aunque no usen hojas milimetradas aunque sean hojas en blanco o lo que sea por favor con la regla ¿sí? ¿sí? ¿alguien más chicos? yo profe lo que vimos la semana pasada es de ahí a la tercera unidad o sigue siendo de la segunda no mijo ya es tercera circunferencia ya es tercera unidad o sea lo del circulito que tiene un diámetro ese diámetro lo puedo convertir en un radio o tiene un radio y yo puedo encontrar las áreas y los perímetros eso ya es tercera unidad gracias ¿alguien más chicos? ¿alguien tiene alguna duda? 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 A recordar un poquito, ¿verdad? Chicos, tengo mi plano cartesiano, ¿verdad? Plano cartesiano. Recordemos que este plano es en 2D, en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque solo tiene dos. Nosotros los seres humanos, pues recordemos que somos tridimensionales. Tenemos un alto, un ancho y un alto, ¿verdad? Pero acá en este plano, pues solo tiene dos dimensiones. Tenemos las coordenadas en X y tenemos las coordenadas en Y. Recordemos que acá, yendo para abajo, para el sur, ¿verdad? Sería la parte negativa del eje Y. Yendo para la izquierda, pues sería la parte negativa del X, ¿verdad? Aquí en esta gráfica, o sea, en este plano, yo puedo representar cualquier cosa a través de puntos. Un punto, ¿verdad chicos? Está determinado por un elemento en X y por un elemento en Y. Recordemos, por favor, que los puntos siempre van a tener esa forma. Sí, siempre, siempre van a tener esa forma. Siempre, primero la coordenada en X y después la coordenada en Y. Nunca va a ir al revés. Y si en algún momento se los dan al revés, alguien se los da al revés, por favor lo ordenan. No puede ir, pero igual, o sea, si no me dicen quién es X y quién es Y, yo ya sé que siempre tiene que ir X y siempre tiene que ir Y. Entonces, ojo ahí a eso, ¿verdad? Un punto yo lo puedo colocar acá. Y recordemos, por favor, que voy contando, digamos que con la regla en centímetros. Pero la distancia, digamos, o sea, las mediciones pueden ser centímetros, pueden ser milímetros, pueden ser metros, kilómetros, lo que ustedes quieran, pero está representado en centímetros, ¿verdad chicos? Chicos, lo primero que vimos, o lo primero que a mí me dieron, ¿verdad chicos? Es una línea recta. Y una línea recta necesita simple y sencillamente dos puntos. Es cierto, una línea recta no está determinada por dos puntos. Puede estar determinada por cinco, por seis, por siete, por diez, por quince, por veinte, por treinta, por cien puntos, ¿sí? Pero lo mínimo que necesita, simple y sencillamente son dos puntos. Con dos puntos yo obtengo una línea recta. ¿Por qué? Que si yo tengo un punto por acá, imagínense, tengo otro por acá, simple y sencillamente trazando... ¡Uy, qué mal me salió! Trazando una línea, pues entre los dos puntos yo obtengo una línea recta. No necesita más, ¿verdad chicos? Ok, y cuando a mí me dan esto, ¿verdad? Yo puedo localizar la distancia que existe entre los dos puntos, ¿sí? Por supuesto, recordemos chicos, que la distancia, si yo agarro un metro y lo mido desde este... Yo digo, este es mi punto uno y este es mi punto dos. Si digo, voy a medir desde el punto uno hasta el punto dos y me va a dar una medición, ¿verdad? Pero si yo pongo el metro o la regla al revés, tomo el punto dos como el punto uno y el punto uno como el punto dos, de todos modos me va a hacer la misma medición. Entonces no importa cuál sea el punto uno y cuál sea el punto dos y eso es porque la fórmula me identifica, ¿verdad? Que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, ¿verdad chicos? x2 menos x1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Más, ¿verdad? Dígame. La segunda duda es, ¿cómo es el resultado de un número negativo elevado al cuadrado? Positivo. Positivo. Sí, digamos de que tiene su forma, ¿cómo te digo? Su explicación matemática. O sea, la mayoría de los que ya le atinamos más a la mate sabemos de que la elevación al cuadrado de un número positivo, perdón, de un número negativo va a ser positivo. Sí, sí, sí está elevado a pares, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo menos tres y está elevado a dos, dos es par, o está elevado a cuatro, cuatro es par, si está elevado así sucesivamente, yo sé que me va a salir como resultado un positivo. Si estos están elevados a números impares, como el tres, como el cinco, pues se va a quedar con su signo. Si es positivo, es positivo, y si es negativo, sale negativo. Pero tiene su explicación. ¿Por qué? Recordemos algo muy sencillo. Cuando yo tengo dos, no pongamos otro número mejor, por ejemplo, es tres elevado a la cuatro, ¿sí? ¿Cuál es la regla matemática para esto? Es que agarremos la base, tres, y la multipliquemos ella misma la cantidad de veces que diga el exponente. Entonces yo voy a multiplicar cuatro veces el tres, ¿sí? Tres, y así, ahí estamos, ¿ok? Entonces tengo una, dos, tres, cuatro veces. Entonces sería tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete, y veintisiete por tres me daría ochenta y uno, ¿ok? Pero aquí está el truco. Mira, ¿qué signo tiene este tres? Aunque yo no lo vea, es positivo. Entonces todos serían positivos, ¿sí? Y entonces tú vienes, tú vienes y dices, más por más, me sigue dando más, y este más que salió como resultado lo multiplico con este más, sigue siendo más, y este más lo multiplicas con este último más, sigue siendo más, por lo tanto, el resultado de ochenta y uno es positivo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si es negativo? Mira, tú quieres al cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces, la regla sigue siendo la misma, miren, menos tres multiplicado por menos tres. ¿Cuántas veces vas a multiplicar ese menos tres? Dos veces, como dice el exponente. Entonces tú vienes y multiplicas primero los signos. Menos por menos, te da más, y tres por tres, es nueve. Miren, entonces, por eso, cualquier número elevado, cualquier número negativo, elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. ¿Estamos, Priscila? Sí, profe, gracias. Ok, conceptos, conceptos básicos. ¿Alguien más, chicos? No, profe. Ok, bueno, entonces, estábamos con lo de la distancia, ¿verdad, chicos? La distancia tenía su fórmula, entonces, podíamos encontrar la distancia, no había problema. Lo mismo pasaba con el punto medio, recordemos el punto medio, pues, simple y sencillamente tiene fórmula también, ¿verdad, chicos? Que sería, x, x1, perdón, más x2, dividido 2, ¿verdad? Para que sea cabal a mitad, ¿verdad? Coma, porque es una coordenada en x y una coordenada en y, y2, más, ay, perdón, no importa el orden, ¿verdad? Media vez esté bien colocado, espera, y1 primero, pero no importa, ¿ok? Dividido 2, y con eso yo tengo el punto medio. Fácil y sencillamente el punto medio dentro de una línea recta es cabal a mitad, ¿verdad? O sea, el punto que está en la mitad. Si lo mido en distancia, sería la mitad de la distancia, en pocas palabras, si ustedes tienen una regla y pónganse la distancia es 9, cabal a mitad sería 4.5, ¿verdad? Y entonces podría medir con mis reglas a mitad, pero yo no quiero una distancia media, sino quiero el punto medio, ¿sí? De ahí recordemos que la pendiente, ¿verdad chicos? La pendiente también tiene su fórmula, por supuesto estas fórmulas las pueden tener, ¿verdad chicos? Sería y2 menos y1, ¿verdad? Dividido x2 menos x1, y ahí sale mi pendiente. O sea, recordemos que la pendiente, al final de cuentas chicos, es simple y sencillamente la representación de las inclinaciones que tiene la, ¿cómo se llama esto? Que tiene la recta, simple y sencillamente es eso, ¿verdad chicos? ¿Ok? Y, pues tenemos la fórmula punto pendiente, ¿verdad chicos? Simple y sencillamente, eso es cuando me dan un punto, y tengo la pendiente, o sea, solo hay que reconocer, si tengo la pendiente, y tengo, perdón, tengo la pendiente y un punto, voy a usar la fórmula punto pendiente, que es que, y menos y1, ¿verdad chicos? va a ser igual a la pendiente, por x, menos x1, otra cosa bien importante, y que nos, x1, perdón, y otra cosa bien importante, que nos sirve, ¿verdad chicos? Pero, pero sí, bien importante, nos sirve bastante, es, eh, reconocer, que cuando yo tengo una ecuación, ¿ye? va a ser igual, es m, la pendiente, por x, ya sea más, menos, como sea, b, el b, es muy importante, ¿por qué? Porque el b, es el intercepto, recordemos, que el intercepto, es donde, la gráfica, es donde su recta, cruza, por el eje y, y algunos podrían decir, profe, pero mire, tiene un punto acá, tiene un punto acá, y yo trazo mi recta, no tiene b, ay, miren, qué mal me salió esa cosa, pero bueno, digamos, de que el punto estaba más arriba, no, vamos a borrar, y vamos a poner el punto, y ustedes podrían decirme, ah, no tiene intercepto, claro que lo tiene, recordemos, que las rectas, que estamos graficando, aunque solo estemos graficando, ese pedacito, son infinitas, porque yo podría agarrar, la regla, y seguir trazando, para abajo, o seguir trazando, para arriba, y definitivamente, la recta, en algún punto, va a cruzar, por este eje y, y definitivamente, ese sería, el intercepto, profe, y solo puede cruzar, por el positivo, no, puede cruzar por el negativo, también, no tiene importancia, por eso a veces, B es positivo, y a veces B, es negativo, entonces B sería, el intercepto, ¿verdad chicos? ¿Ok? Y prácticamente, prácticamente, ¿verdad chicos? Eso sería, lo que van a ver ustedes, o sea, les puedo dar, dos puntos, y decirles, miren, grafiquenme la recta, sáquenme la distancia, el punto medio, la pendiente, y les puedo decir, ok, miren, les doy esta, les doy, un punto, y la pendiente, ¿qué hacen ustedes? Utilizan la fórmula, punto pendiente, hacen su gráfica, y ahí estaríamos, o les digo, miren, tengo este punto, o esta recta, que es paralela, al otro, ustedes ya saben, ah, la otra tiene la pendiente, son paralelas, es la misma, igual, lo grafican, y demás, entonces, eso va a ser el examen, ¿verdad chicos? Así de fácil, y así de sencillo, usted porque sabe, profe, van a decir, ok, pero aquí, una de las cosas importantes, es que ustedes puedan estar al día, ¿verdad chicos? Que de verdad puedan, puedan ustedes ponerse al día, y tengan todas sus tareas, ok, ¿alguna duda más? No, facilito, ok, de todos modos,